Hoy se definen los seis finalistas de lo que es el Work Class RD 2022, así que les invito a que me acompañen. Me encuentro con Arturo Savas, ya lo conocemos, es casi de la casa de aquí en República Dominicana, hoy estuvo como jurado. Arturo, cuéntame, ¿qué te pareció la competencia? ¿Cómo ves el nivel de República Dominicana en la costelería? Sí, la experiencia y la competencia fue gratificante y hay razones para estar optimista en cuanto al crecimiento de la cultura de costelería. La verdad que tú decías hace un momento, la audacia en experimentar sabores y combinaciones que aparentemente uno las escucha y dice, wow, esto no va a funcionar. Y cuando llega, gracias a la técnica, gracias al oficio del bartender que lo hace, el sabor llega a una armonía que uno no espera. Y la verdad que eso es sorprendente y, de nuevo, hay razones para todo optimista en que la cultura de la coctelería va a crecer acá en República Dominicana. Muchos nuevos talentos también, gente nueva, eso es importante. ¿Hay algo que tú crees que ha marcado la diferencia desde que tú estás con nosotros en Work Class hasta hoy? Muchas cosas. Bueno, como en clase de 12 años, ¿no? Y la verdad que la primera vez que vine para acá era un bartender, sobre todo callado. Esa persona que se dio un trago, ¿no? Y cuando competían lo hacían como para terminar rápido. Déjame salir de eso. En cambio, ahora tú ves más pasión, más entrega, ves cosas tan importantes que a mucha gente le podrá parecer una tontería, ¿no? Pero el uso del hielo. O sea, tú ves el hielo que es cristalino, transparente, el cuidado de la técnica también. Se ve que hay oficio detrás de eso, que hay preocupación, que hay ensayo y que hay trabajo. Eso solo es posible, crecer en coctelería mientras existan locales donde se promueva la coctelería. Mientras excita un consumidor para disfrutar la magia, la mixología, en esa misma medida los bartenderes van a creer. ¿Qué expectativas tienen para mañana en la final? Bueno, las finales de speed round, de preparación de cocteles rápidos, siempre son finales que están sujetas a muchas cosas, ¿no? Hasta la suerte. A la suerte. A veces, ¿no? Aunque dicen que la suerte se deja seducir por la preparación. Si tú te preparas, realmente... No hace falta suerte. La suerte pasa a un segundo plano, ¿no? Y deje de estar preparado hasta para el error. Medina puede ganar el favorito como el menos favorito, ¿no? Es correcto. Por eso, en esta competencia, en la final, cualquier cosa puede pasar. No hay favorito. Es correcto. Ok, me encuentro con el chef Leandro Díaz, que estuvo con nosotros hoy como jurado en la competencia de Work Class para la eliminatoria. Me gustaría saber qué significó para usted participar como jurado, aunque ya he jurado de Masterchef. Pero, ¿qué significó ser jurado de Chef Líquido? Bueno, sí que es totalmente diferente, aunque me sorprendió bastante el hecho de que algunos de los competidores se animaron a utilizar como herramienta la gastronomía y presentaron maridaje con algún elemento comestible. Y a mí me llamó mucho la atención. Nada, agradecido y feliz y me lo disfruté tanto como todos y con mucha expectativa de lo que va a pasar ya en la final. Pero, muy agradecido, de verdad, de formar parte de una competencia tan importante como el World Class Competition y ver que hay mucho talento y que realmente se está caminando y avanzando en lo que es la costelería en República Dominicana. Pero los muchachos están utilizando mucho lo que es la combinación de productos locales, que me encanta, y también el hecho de que están contando historias y están creando conceptos basados en ese hotel que van a presentar. Así que sí, realmente se está caminando, todavía faltan muchos detalles, pero vamos muy bien. Ok, me encuentro con Lissander Lara, que es de hecho el actual campeón, hasta mañana, porque mañana decidimos quién es el campeón de este año. Y también estuvo como jurado el día de hoy, también te toca mañana. Lissander, ¿qué viste hoy que te llamó la atención o marcó la diferencia en el partido? En el día de hoy, me gustó mucho, realmente, muchas caras nuevas que pudimos ver en el día de hoy, mucho talento, este ingrediente curioso, realmente, que pudieron aplicar en los cócteles que cada quien elaboró, las historias, sobre todo, las historias estuvieron muy interesantes. El cambio ha sido muy evidente, realmente, ha sido la evolución de cada uno, ¿no?, de los diferentes tipos de técnicas que han llevado a los chicos a aplicarlas, realmente que existen en los bares y anteriormente quizás no lo usaban mucho. Por ejemplo, que pudimos ver varios chicos usando el tranceado, realmente te vas un par de santo domingo y es raro encontrar a un bartender a quien te tranceado. Ok, me encuentro con dos de los ganadores de la competencia, son finalistas para este año 2022 en el World Class RD. Por aquí tengo a Moisés Mogollón. Moisés, ¿qué ha significado para ti estar mañana como finalista? Bueno, bueno, primeramente, gracias a ti, Eliazar, por esta entrevista. Es algo que no me lo esperaba realmente, me preparé fuerte, full, estudié, leí, sobre todo lo que iba a presentar hoy. Y pues bueno, pensé que por un momento que no iba a pasar a la final, incluso, mira, mi colega aquí, Luigi Díaz, como que, coño, mi presentación estuvo bien y no voy a pasar. Pero bueno, al final, la presentación estuvo buena y estamos acá en la final, gracias al señor. Bueno, bueno, ¿qué expectativa tienes para mañana? Bueno, a dar lo mejor de mí, hay mucha competencia, todos siento que estamos preparados a dar lo mejor de mí y bueno, que sea lo que el señor nos depara en el destino. Ya yo con estar en la final, yo me siento un ganador más. Luis, también me encuentro con Luis Adrián aquí, también competidor y finalista para World Class RD. ¿Qué significa estar aquí? ¿Cuántas veces has logrado llegar a esta posición? Bueno, mano, esa es mi segura competencia y entiendo yo que ese año me esforcé demasiado, practiqué mucho, pasé demasiadas malas noches porque yo llegaba a mi casa a las 12 de la noche y además los pensamientos no me dejaban dormir, que me daban las 6 de la mañana para yo poder dormir. Entonces, fue mucha práctica y estudié mucho para poder llegar a la posición que estamos ahora, con los demás compañeros y acá. ¿Expectativas para mañana? A romper, a disfrutar. Esto se trata, ok, no solamente es una competencia, también se trata de pasarla bien, de disfrutar lo que estamos haciendo y de demostrar a los jurados y al público de qué estamos hechos y para qué nosotros lo trabajamos. Y me encuentro con dos de los finalistas más que tengo por aquí, tengo a Frayan Rodríguez y tengo a Edgar Borrero. Frayan, ¿qué ha significado para ti estar aquí hoy? Bueno, World Class ha significado para mí muchísimo, mucha creatividad, también teniendo el peso de representar dos lugares como este Cry y Spiggy Zival, me ha gustado, he tenido una experiencia sorprendente. Muy bueno. ¿Qué significa compartir con personas y, vamos a decirlo así, con competidores del nivel con el que tienes hoy? Me he dado cuenta que aparte de compartir con el nivel de crecimiento que tienen cada uno de ellos, es una familia, porque te brindan apoyo mientras tú estás compitiendo. Te dan un aplauso, un cariño y tú sientes más confianza y se suelta a voltear esos nervios que a veces nos ocurren a nosotros. ¿Preparados para mañana? Bueno, mañana vamos con la carga pesada, así que prepárense. Cuéntame, ¿qué significado para ti estar aquí? ¿Cuántas veces has competido en World Class y qué tienes que esperar para mañana? Intenté competir en el 2020, pero por la pandemia no me dejó, entonces no seguí, duré ese año entero fuera de la hotelería. Ok. Y eso es ser otra cosa que no es. Ok. ¿Y qué se siente estar hoy aquí cuando lo estás logrando hacer y ya estás entre los finalistas? Pues eso es algo increíble, no sé si se dieron cuenta, saco de lágrimas. Se te mató en la cara. Una lluvia de emociones, fue increíble, fue demasiado increíble. En verdad una emoción que nunca pensé que la iba a sentir. ¿Qué esperas para mañana? Un ganador. Así es, esa es la actitud que hay que tener. Y me encuentro con los dos últimos finalistas, recuerden que son seis finalistas que van a enfrentarse mañana a un speed round. Tengo por aquí a Miguel Lecuer, tengo por aquí a Nathalie Camerón. Así que primero empiezo con las damas. Nathalie, ¿qué ha significado para ti? ¿Cuántas veces has competido en World Class y qué significa para ti estar entre los finalistas otra vez? Porque creo que es la segunda vez que estás como finalista. Correcto, esta es mi segunda participación en World Class. En realidad esta experiencia para mí ha sido súper enriquecedora. Ha sido un reto personal como profesional, donde realmente he tenido que dedicar tiempo, amor y dedicación a lo que es avanzar, evolucionar. La búsqueda de nuevos sabores, de nuevas técnicas, de nuevas experiencias, como lo hice en mi participación, tratar de lo que es unir la gastronomía con la coctelería para brindar nuevas experiencias a nuestros comensales, a nuestros clientes. Y eso te obliga a que tú tienes que estudiar, tienes que probar, tienes que preguntar, tienes que relacionarte con otros ámbitos, con la cocina, con los proveedores, con... ¿sabes? Eso ya realmente yo siento que mis límites se han perdido. ¿Expectativas para mañana? Ganar. Excelente. Venimos a ganar. Así es, así es. A romperla. Vine a ganar, vine a romperla, vine a llevarme ese trofeo World Class. Así es. Porque de verdad me he preparado y lo deseo con todo mi corazón, con toda mi fuerza y trabajo. Tengo por aquí a Miguel. Miguel, ¿cuántas veces has competido ya en World Class? Ya este es mi segundo año. La primera vez fue el año pasado y bueno, tengo el placer. Este año de poder haber pasado a la final. Excelente. ¿Qué sientes que has mejorado o evolucionado desde aquella vez hasta hoy? Muchísimo. Pues es que esta competencia, como lo dice Cameron, te impulsa cada vez a aprender. O sea, cada vez tienes que meterte más presión, investigar. Y aprendiendo de los errores del año pasado, bueno, gracias a Dios pude pasar a la final. ¿Qué sentiste cuando dijeron tu nombre por el micrófono? Nada, es una emoción muy grande, pero no se siente, imagino. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio que uno hizo, tú sientes que es para llevarle una pena. Exacto. Lo hice bien y bueno, te ahora en la final, bueno, mañana haga lo mejor de uno. Excelente. ¿Expectativa para mañana? Ganar también. Ganar también, llevarse. Ellos son entonces los seis finalistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!